Hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy una plataforma que les quiero mostrar donde podemos ganar directamente gratis y sacarle mucho jugo y de dos formas así es que suscríbete y activa campanita porque te voy a explicar una forma increíble de que tengas tu propia agencia y que te puedas directamente registrar con este link y toda esta información que te voy a dar que va a ser de mucho beneficio para ti pues aquí podemos ganar por vídeo por chat por citas así es que preparados para ganar con esta increíble plataforma que les voy a dejar el link para que ustedes se registren para que sean streamer es decir ganar dinero por hacer streamer así es videollamadas ya de en vivo chance y fronteras así es que aquí podemos hacer amigos en todo el mundo y si necesitas algo divertido y significativo chamet que es directamente esta plataforma es lo que estás buscando aquí podemos realizar muchas formas para ganar dinero así es que ya les voy a mostrar cómo realizarlo antes quiero que conozcan como tal la plataforma les voy aquí a traducir directamente para que ustedes me entiendan y aquí podemos validar directamente la información aquí enlace invitación para anfitrionas y el enlace invitación para agentes si eres hombre o mujer para anfitrionas directamente también puedes unirte si eres hombre y también si eres mujer puedes hacer tu propia agencia entonces enlace invitación aquí lo copio si ustedes se quieren registrar en este caso enlace invitación para anfitrión es directamente para que ustedes se registren voy a mostrarles acá es para que ustedes se registren directamente vean aquí nos va a aparecer lo siguiente si deseas unirte a mi agencia primero vincule su teléfono móvil o agencia este es directamente nuestra agencia stream explora es la agencia directamente que nosotros tenemos en el momento que vamos a hacer ustedes se van a registrar por gmail o teléfono entonces en este caso ustedes van a elegir no yo quiero registrarme por gmail o por teléfono que les recomiendo que sea por teléfono que es más sencillo damos en teléfono y aquí eligen su país aquí podemos ganar por nuestras cuentas por ter ese 20 por donde ustedes quieran colocan su número de teléfono con el código de verificación directamente vuelven aquí a colocar este el código que aparece aquí y el código de verificación es el que envían un ejemplo el número que ponen acá es un ejemplo acá ponen el 4601 aquí le dan en enviar les va a llegar un mensaje texto lo colocan y se unen así de sencillo es también lo pueden hacer directamente por gmail pero pues lo recomiendo que sea por el teléfono como ustedes guste les quede mejor es así de sencillo unirse directamente como fui anfitriona para ser streamer y ustedes cuál es el siguiente paso una vez se registren les va a decir que descarguen la aplicación la van a encontrar en la play store muy fácil y sencillo les va a aparecer así chame video chat y cita una vela descarguemos miren aquí nos va a aparecer para que hagamos en vivo muy bueno aquí vamos a recibir diamantes y ganar muy buen dinero para las mujeres les va a ir súper bien así es que les recomiendo mucho que se unan ahí está mi link y ya les indico también cómo le sacan más provecho mis queridas pues porque pueden sacar provecho directamente haciendo streamers en vivo y demás y adicional a eso pues no streamers en vivo de pelotas ni nada de eso un streamer en vivo donde pueden hacer citas donde pueden hablar interactuar y demás listo vean podemos charlar aquí directamente podemos encontrar aquí se interactuar con personas cercanas el momento fiesta grupo y demás con esta aplicación de chame video chat y cita pero algo muy bueno para todos ustedes mis queridos con tertulios con tertulias ustedes ya digamos se registraron con mi link como anfitriones es decir que van a ganar dinero por hacer streamers y demás dentro de la aplicación una vez la descargue cuando ustedes se registren y apenas hayan hecho el registro aquí como lo hicimos acá ya descargan la aplicación desde la play store y al descargar la aplicación ya ustedes ingresan con los datos que colocaron entonces ustedes ya ingresan aquí descargan la descargan y ya ingresan con los datos como hicimos el registro anterior ahora como queremos ganar más podemos hacer lo siguiente enlace invitación para agentes y cómo es esto ahora les voy a explicar pues es muy sencillo streamer explora que es directamente mi agencia te invita a ser el agente de chame es decir que tú también puedas crear directamente tu propia agencia el link también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo bien especificado cuál es el link para que te registres como streamer y ahora el otro link para que te registres como agencia te puedes registrar de las dos formas y ganar más increíble cierto así es que saquémosle provecho a esto nombre de usuario contraseña escriba su contraseña otra vez nombre de la agencia es decir el nombre que tú le quieres poner por ejemplo yo le puse stream explora tú le puedes poner no sé agencia tu nombre o este y tu nombre bueno como tú lo quieras ahí se va a tu imaginación colocamos nuestro número de teléfono dependiendo de nuestro país aquí se registran en su país registrense en su país aquí se registran también en su país y ya les voy a mostrar dónde registrarnos como venezuela está listo para que ahí sí podamos recibir los pagos entre ese 20 en este caso si ejemolo en nuestro país que cuál es el paso siguiente listo esto ya es para gente es decir ya somos anfitriones de chame directamente tanto para streamer y ahora somos también agentes es decir tenemos nuestra agencia para reclutar vamos a ganar de estas dos formas muy buenos cierto pues ahora directamente lo que vamos a realizar es esto aquí podemos observar algunas estadísticas miren aquí nos va a aparecer estadísticas de lo que vamos ganando y todo esto aquí hay una opción directa donde dice retirar de la billetera aquí nos van a cargar las listas de anfitriones y los subagentes un reporte diario un asentamiento y demás qué es lo que vamos a realizar retirar de la billetera aquí algo muy importante que necesito que ustedes lo vean registrarnos en arrepay aquí es donde les digo que si deben registrarse en modo venezuela los otros dos si se van a registrar normal en su país luego aquí decimos bienvenidos a metwallet aquí nos vamos a directamente a registrar por email o por teléfono por donde quieran entonces por ejemplo por email colocamos nuestro email un ejemplo juan esto es un ejemplo directo que les quiero mostrar leamos en nets aquí colocamos el país aquí sí les recomiendo que digamos si ustedes son colombia o bueno si lo quieren dejar para que les llegue su pago normal dependiendo su país pues lo pueden hacer si les quiere llegar por por 13 20 que les pague directamente por dólar teter 13 20 avinas pues entonces aquí si buscan venezuela listo en este caso yo lo dejar como colombia porque quiero que me pague igual a mi transferencia bancaria ya sea en equidad y plata o cuenta bancaria colocamos la contraseña tatata le damos nets y luego de esto nos va a pedir un código de verificación y ya confirmamos y podemos ingresar es así de sencillo miren ya nos va a aparecer felicidades arrepay ha sido nivelado a metwallet más funciones están en línea aquí listo lo tengo aquí me dice que el saldo disponible en este momento está en cero aquí ya podemos operar directamente la opción de retiro pero aquí está mi cuenta vinculada aquí vean semi verificado es decir para recibir hasta 5000 por día aquí subimos la identificación con foto ustedes lo pueden hacer y esto y el totalmente verificados para ya tener más de 10 mil por día para poder retirar increíble no entonces aquí mi cuenta vinculada aquí vamos a vincular directamente damos en agregar y aquí nos va a aparecer en esta cuestión si ustedes pusieron venezuela les va a aparecer para que unan 13 20 paypal y demás o dependiendo su país dependiendo su país le dan en unir aquí nos va a colocar nombre el beneficiario y llenamos toda esta información listo una vez llenemos toda esta información damos en hecho y ya nos va a quedar directamente el procedido el proceso de retiro entonces ya cuando tengamos aquí un saldo de unos 10 dólares damos en retiro miren aquí me dice que ser mayor a 10 dólares entonces aquí podemos cantidad tan 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 un ejemplo 10 tarifa estimada y le damos en entregar y nos llega a nuestra cuenta que fácil y sencillo directamente es para que ustedes puedan comenzar y operar directamente con ella así es que súper invitados a que se registren y ganen directamente mucho dinero con esta plataforma que les estoy mostrando el día de hoy en verdad que es muy buena si tienen dudas o preguntas pueden escribirme en mi telegram arroba el contartulio sobre la agencia y cómo unirse así es que a unirse directamente y ganar muy bien directamente con ella nos vemos en un próximo vídeo